El trámite para obtener una beca del Fondo Nacional de Becas será más sencillo debido a la digitalización e integración con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, conocido como SINIR-V. Actualmente el proceso para optar por una beca es complejo. Los padres debían solicitar el subsidio en el centro educativo, donde les entregaban un formulario de 10 páginas y una lista de requerimientos. Esta información la entregaban en San José y, en caso de estar incompleta, devolvían el formulario, por lo que se gastaba mucho tiempo y recursos en el trámite. Ahora, el formulario de beca se completa digitalmente, lo cual evita que los encargados deban trasladarse a San José. Todos los años antes del inicio del curso electivo se han dado las becas, antes del inicio del curso electivo. Eso ha sido clave para evitar la exclusión escolar, pero eso se ha hecho con mucho sacrificio de los funcionarios, que tenían que desplazarse a las regiones o que tenían que trabajar largas jornadas para atender filas de padres en menor tiempo. A pesar de esa mística que ellos han mostrado, vean que se necesitaba un salto en materia tecnológica. Y ahora vamos a tener esos 63 funcionarios de Fonave que pueden utilizar mejor el tiempo para optimizar la asignación de las becas. Para Fonave Digital capacitaron al personal y actualizaron la página web. De este modo, la información que debe incluirse es la escolar, pues la social ya está integrada en el CINIRUVE. De momento, la herramienta se implementa en 60 centros educativos de las direcciones regionales de San José Central, Sarapiquí y Nicoya, y se espera que para 2019 abarque todo el territorio nacional. La primera es la simplificación de trámites, la segunda el ahorro de horas de personal que se dedicaba a llenar los expedientes y a digitar los expedientes, y también la posibilidad de que las becas lleguen de manera más rápida a los estudiantes, porque al eliminar esos trámites vamos a eliminar los tiempos, y eso se va a ver reflejado en beneficio directo a los estudiantes, especialmente a los centros educativos rurales, donde el director o la persona encargada tenía que pedir una cita y venir hasta San José para llenar los formularios a pie. Para los jerarcas del Ministerio de Educación y de Limas, este esfuerzo digital permite ahorros en tiempo y dinero en las instituciones, así como en la mejora de las condiciones para iniciar los estudios y mantenerse en los centros educativos.